Mi raza En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en las sombras mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Corre el fuego de el atardecer Arde la hierba Y la tierra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres ya no saben si lo son Pero lo quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos partir La tristeza aquí no tiene lugar Cuando lo triste es vivir Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla de alrededor Ella se fue con un niño rico En un Ford fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan la paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Para competir conmigo Tendrás que volver a hacer Volver a hacer Los toques Sufre mamón Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mamón Sufre mamón Sufre mamón Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Hoy me he levantado Dando un salto mortal He echado un par de huevos A mi sartén Dándome enteretas He llegado al baño Me he duchado Y he desfarrado Al gel Porque hoy Algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche No podrán contar conmigo Porque voy a convertirme En hombre lobo Me he jurado a mi mismo Que no dormiré solo Porque hoy De hoy De hoy no pasas Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme el pedo De los que hacen afición Me iré arrastrando a casa Con la sonrisa puesta Mañana yo sí puedo dormir En la siesta Pero esta noche no Esta noche no Esta noche Algo me dice Que voy a pasármelo bien Bueno Vamos a ver Que encontramos En esta agendilla De teléfonos Nunca se sabe Marta María del Mar Ana Elena Estará No sé Pero voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien Gracias 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 Gracias